A ver, por 25 puntos del jurado, cambios que se hayan producido este año en el gran concurso del Gran Teatro Falla, como por ejemplo, el nuevo Patronato. Un, dos, tres, tres puntos otra vez. Ya estamos todos contentos, ya estamos todos contentos. Porque por fin ya tenemos nuestro nuevo Patronato. Ya por fin no habrá más colas lloviendo para esa gran afición. Ya no habrá ningún colado que al jurado sea honrado cuando dé su puntuación. Y ganaremos dinero todos los carnavaleros por salir en televisión. Ya se acabó con el concurso por tirero. Ese que siempre aquí ganaba lo mismo. Y aunque habitano será siempre el pregonero. Y entre nosotros reinará el compañerismo. Y a todo el mundo está por fin de no la buena. Hasta la gloria donde vuela hierba buena. Le pondremos una calle echando en vida a Antonio Martín. Ya somos todos iguales, ya los nombres no pesan al fin. Ya puede ganar concurso una lega de Odebilla Martín. Ya por fin. Mándalo que al caballero. Ya podremos quitarnos la fama de flojo, de sufra y de pesetero. Porque si no lo logramos me dará vergüenza de ser ganitarlo. Y si digo pelo, y si digo pelo, y si digo pelo. Y la segunda pregunta del día de hoy va para la pareja formada por el hombre y el cabrón. A ver, por veinticinco puntos de furado. Valores que nunca deben de perderse en una familia. Como por ejemplo, el respeto. Un, dos, tres, responde otra vez. Ya están sonando sus llaves. 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 No sé si darle dos besos o si hacérmela dormida. Llevo toda la noche en tela rezando, pa' que no le pase nada. No sé si vendrá sereno, no sé si vendrá borracho. No sé ni cómo vendrá. Pero le escucho los pasos que vienen hacia mi cuarto. Y me pongo y me pongo hasta temprar. No tengo vida desde no sé cuánto tiempo. Porque he elevado hasta el aire que respiro. Y tengo barca de sus manos en mi cuerpo. Que me torturan cada vez que me la pido. A las vecinas ya no sé ni qué decirle. Cuando me dan los buenos días por la escalera. De llorar. Llevo no sé cuántos meses sin dejarlo solo de llorar. No sé lo que le habré hecho pa' que no me quieran ya ni amar. Cualquier día de un mar golpea y Dios mío me van a rematar. Aguantar sin llamar a la policía. Que prefiero duerme medio muerta llorando de pena uno y otro día. A denunciar a mi hijo, a mi hijo del alma, al amor de mi día. En comisaría, en comisaría, en comisaría. Tengo yo una pecinita que no vea si es generosa de cintura para abajo. Le llaman a la campanario porque se lleva tortillas rodeadas de babao. Fíjate si es generosa que a su lado lucía la piedra con polo golpa que. Eso lucía la piedra de las esclavas de esa hombre. Lucía la piedra de las esclavos. A chequillo. O decidme que hay un vento. A meterme a una guilla. Vive en la azotea y se ha tirado y arde el noveno. También arde el octavo y está bajando hasta mi primero. Se ha tirado, arde el séptimo y arde el sexto que es paladero. Arde el quinto, arde el cuarto y esta mañana arde el tercero. El segundo cara hasta anoche, el tirón y siempre me aviso. Y a mí por debe una letra, mañana el banco me quita el piso. Aquí no tenemos el premio. Lo importante es pasarlo bien. Por eso nos conformamos. Con el uno, el dos o el tres. ¡Cantada! Mi chiquillo Manolito, desde que era chiquiquito, el pobre hiperactivo. Los martes de 6 a 7 pacas de particulares, hace judo, juega al padre y entrenar los infantiles del ciclano deportivo. El día de Nochebuena se bebió una Coca-Cola por una equivocación. Y estuvo hasta hace dos días cantándome los pantones. Y es que es tan nervioso y de tal manera se disparata, que cuando juega al fútbol saca los cornes y los remata. Fíjate si es nervioso cada una y media está almorzando, y a menos 25 lo que ha comido lo está cagando. El chiquillo cruza una boca y ya está dejado perdido. Pues cruza la sinigota y el hijo puta se que ha dormido. Aquí no tenemos el premio. Lo importante es pasarlo bien. Por eso nos conformamos. Con el uno, el dos o el tres.